Muy buenas blues y bienvenidos a un nuevo episodio de este modo carrera Llevamos unos partidos flojos, ¿vale? Sé que a muchos no les está gustando todos estos temas y demás Bueno, quiero deciros de que no voy a bajar la dificultad Lo siento mucho, soy muy cabezón, soy muy competitivo Y si subis la dificultad en su día no pienso bajarla Tampoco pienso fichar jugadores estrella Que le quiten todo el realismo del este Me habéis dicho ficha Aubameyang, ficha Staritz Esos son fichajes que incluso bajando un poco Diciendo, bueno, algún jugador, no sé, que pueda ser que juegue en este equipo Bueno, vale, venga, un jugador así normalito de un equipo Que tú digas, nunca lo ficharían, pero vale, puede ser Pero eso ya ni de coña, o sea, eso ya sabéis que es imposible Ojito a lo que viene hoy, ojito a lo que viene hoy Porque es interesante Acabamos el año tomándonos las uvas con el West Ham United El 31 de diciembre Y prácticamente después de la resaca nos tocó jugar contra el Boro Un partido de liga que jugamos además fuera de casa Luego, Copa de la Emirates FACAP Frente al Rotterdam, un rival en teoría asequible Yo ya no me entro a decir fácil Las idas y vueltas de semifinales frente al Stock City Y entre medias un partido frente al Chelsea Actuando como local También, obviamente, voy a hablar hoy del tema de los fichajes Ahí he recopilado todos los nombres que me habéis dicho Pero primero vamos a jugar el partido frente al West Ham United Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo partido entre el Leicester y el West Ham United Para acabar este año Espero que no vuelva más Y vamos a tener un partido emocionante Sobre todo por la lluvia Esa lluvia que va a reinar un poco en el modo de jugar en este partido Vemos que el West Ham va a decimo quinto El Leicester va a séptimo, estamos cayendo posiciones Y vais a ver un cambio absoluto en lo que viene siendo la estrategia, la función del equipo, las posiciones de los jugadores He cambiado el estilo de juego Y ahora lo vais a ver aquí Después de ver los mejores equipos defensivos Como siempre me equivoco, seguimos siendo los mejores Pero eso a mí me da pena del revés Vamos a ver ahora el once inicial del Leicester Y que tengo ganas de enseñaros el nuevo sistema Que es el sistema que realmente a mí más me gusta Aunque respeté un poco el que mantenía Ranieri Pero le voy a dar ya mi estilo A alineación del Leicester Con Schmeichel, Cefán, Luis Hernández, Futsch, Van Alhoen Amarty Beigel, Mares, Gray en las bandas Depan y media punta party Arriba Es el once elegido para este partido Obviamente se va quizás a resentir un poco en el mercado de fichajes El tema de la delantera Ya veremos qué hago Pero este es el sistema que a mí siempre me ha gustado más Y ya se acabó el sistema de Claudio Ranieri Y voy a empezar a utilizar el mío Obviamente, para qué mentir Vamos con la alineación del West Ham Con Adrian, Bayern, Bukovic, Bona, Masuaku, Bianco, Elete A Yew, Payet, Lanzini, Kalei Gran equipo, sin duda el del West Ham Vamos a empezar este partido Vamos a ver si ganamos por fin el encuentro Ahí el balón Madre mía, me he cagado Vuelve a la carga el West Ham ¿Cómo aguantan la pelota, macho? Es impresionante lo que cuesta quitarles el balón Cuidado, cuidado, que estos son rápidos y buscan tiro fácil Cuidado, uy, madre mía Uy, qué paradón Para dónde es Meike que nos gana de salvar De nuevo bola para el West Ham Al borde del descanso Un partido muy complicado El que estamos teniendo por delante Un West Ham que está dominando Buena la presión ahora ahí de Gray Bola a la banda Vamos Barbie Buena pelota para Gray A ver si buscamos un centro A ver si llega al descanso para una larga Vamos Barbie Gol Marca Barbie al borde del descanso Sí señor Aparece Jamie Barbie Para darnos el primer gol Ese gol psicológico antes del descanso Que nos pone por delante en el partido Gol de Barbie Gol del Leicester Leicester 1 West Ham 0 El balón lo tiene el West Ham Buen robo de Beigel Vámonos a la contra Vámonos a la contra Beigel Beigel abrinda la pelota Para Depay Vamos Depay Vamos Depay Depay busca el hueco Otro balón Gray Ponle al segundo Balón de Gray Buen balón El remate Ay que lástima El remate flojito Vamos a tener la pelota Ahora con Amarty Amarty Que buen pase Amarty Madre mía Para Depay Depay con la pelota Buscando el pase Para Gray Que se está luciendo En el día de hoy Por la banda Gray con la pelota Doble recorte Tiene de fondo La pone Taponaron ahí Recorte La pierde Ha pitado falta Ha pitado falta A favor del Leicester Vamos a ver si ponemos Un buen balón ahí La pone mal Es primer palo Al despeje Gol Bueno Bueno Pues se le ha comido La defensa Y ha marcado Beigel Se le ha comido La defensa Y ha marcado Beigel El 2-0 Quiero ver la repe Porque no sé exactamente Lo que ha ocurrido ahí Quiero ver exactamente Qué está ocurriendo Vamos a ver Si nos ponen ahora La repe El balón de Mares Bueno Los centrales Se le ha salido la pista Se han estorbado solos Y Beigel Es el que ha aprovechado Ahí para rematar Balón que tiene el West Ham Buscando el hueco Ahí hay que cortar rápido Y veloz Bueno El recorte Otro más Bueno 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 No me lo puedo creer No me puedo creer Que no se haya metido ese gol Es que no me puedo creer Que no se haya metido ese gol Es que La mala suerte Del Leicester Ya se está volviendo Legendaria En este modo carrera Quiero ver la repe Por favor Quiero ver ese Nuevo video arbitraje A ver A ver A ver aquí Mira mira Le da el suyo Le da el de su propio equipo Desviar la trayectoria del balón Mira Le da Madre mía con la rodilla Que gol de chufla Madre mía Balón en largo Cuidado que estamos al borde Del final Pero no ha acabado La bola del West Ham Balón al área Uy que despeje más flojito Cuidado hay que tapar los huecos Uy madre mía Uy uy Smeichel nos ha salvado Smeichel nos ha salvado Al final Madre mía Smeichel Héroe del partido Bueno el primer palo Despeja la defensa La abrimos a la banda Hay que tener la posición de la pelota Ahora es el momento Y se acaba el partido Buena victoria Empezamos el capítulo con victoria Dos a una ante el West Ham Para empezar Con buen pie En esta serie Bueno Pues aquí estamos ¿no? Ya ha empezado enero de 2018 Ya tenemos un mensaje Y es que hemos recibido Una oferta De traspaso Por Casper Smeichel Se abre el mercado de fichajes Y ya tenemos delante Una oferta Ojo al dato De 19 millones y medio Nosotros Tenemos que remitirnos A la cláusula de Smeichel Para saber Bueno Pues si Acepta marcharse O no Bueno el caso de Smeichel Es un caso curioso Cuando empezó la temporada Tenía 81 de media Y tenía una cláusula De 15 millones de rescisión Pero ha subido a 82 Lo cual Me parece que obviamente Teniendo en cuenta De que es un portero Que ha subido su media Y tal Y nos ha ofrecido 19 y medio Podemos sacar algo más Yo voy a ponerlo En 25 Yo voy a poner Esta Oferta Como digo En 25 millones Si La aceptan Pues 25 millones Se marcharía Casper Smeichel Es la contraoferta Que hacemos Hay que tener en cuenta Que es un grandísimo portero Pero obviamente Tiene 30 años Es que 30 años En un portero También puede variar mucho Y Smeichel Su máximo de potencial Es 83 Está haciendo muy buenas actuaciones Pero si nos pagan 25 millones Tendremos que buscarnos Otro portero Bueno y ahora Este me deja mal Porque Ahora me deja mal Porque Pegaos El Hamburgo También ha hecho una oferta Por él Le estoy asegurando De que no haya más De 26 y medio Es decir Que el otro Lo va a aceptar Seguro Lo voy a poner En No sé En 28 Si cuela cuela En 28 Ha sido un poco Cagada por mi parte No comprobarlo antes Pero bueno Lo que parece claro Es que Casper Smeichel Va a salir Y vamos a tener que fichar Un portero en su lugar Bueno Todo lo que está en la lista Es decisión vuestra En comentarios También he incluido Jugadores Que siguen Lester De forma oficial En la vida real Bueno Quiero que sepáis Que he hecho una oferta Por Joe Cancelo Para el lateral derecho También por Íñigo Martínez Jemerson Y Van Dijk Jugadores Que me habéis recomendado Mucho Que Mangala Que Nacho En fin Todos estos jugadores Centro del campo Oferta por Geis Que me habéis recomendado Me parece un centro Con pista También brutal Steven Zonci Es un jugador Que sigue Lester Es un jugador Que va bien En el fijo 17 Tiene una gran altura Ha ganado muchos valores Por alto Y Lingard Por ejemplo Que puede actuar En muchas posiciones Puede actuar De medio centro De medio centro izquierdo De media punta Es decir Que es un jugador Que puede actuar En muchos sitios Por este pedido Una cesión Con opción de compra Veremos que responde El United Oferta por Zaha Obviamente Jugador Velocísimo También hay oferta Por Yaya Touré Pero esto es una oferta Que os explico Yaya Touré Acaba contrato Y al acabar El contrato Bueno pues me he visto La posibilidad De ficharlo Ese sí Es un jugador Que al acabar El contrato Tiene 33 años Podría regalar En el Leicester Porque no Lo que no voy a fichar Es como mucho me habéis dicho A Aubameyang O a jugadores De ese estilo Porque ya me parece Desproporcionado Joshua Kimmich He apostado muy fuerte Por este tío Porque es brutal De todo lo que puede jugar Medio centro Defensa Medio centro defensivo Lateral derecho Te va a tu casa Te cocina Si quieres Una tortilla Con cebolla En fin Te puedo hacer lo que quiera Porque este tío es brutal Y voy a pujar muy fuerte Por hacerme con los servicios Por Canté Porque no puedo Porque ya acabo de fichar Por el Chelsea Esta temporada Y no puedo Pero ya veremos la que viene He pujado también por Parejo Pellegrini Que es una opción De Leicester De momento la tenemos Ahí Volassi Obviamente me habría encantado Pero ha llegado El Everton Y hasta el año que viene Nada Si he pujado por Samu Castillejo Bernard me habría encantado Pujar Pero acaba de llegar Al Crystal Palace Habrá que esperar Si he pujado por Lansini Que he intentado lo mismo Una cesión Con opción de compra A ver que decide El West Ham United Y bueno Así de grandes rasgos Nian para delantero Tampoco nos hace falta Muchos delanteros Intentaré reforzarlo con Nian Porque lo querías Desde el inicio De campaña Así que por eso mismo Voy a votar En Valle Nian Para Bueno Para competir No por ese puesto de arriba Porque con el nuevo sistema Tampoco necesitamos Mucho más Y aquí tenéis el resto De nombre que habéis dicho Obviamente La cassette Sería muy chulo Claro que sí Pero la cassette Vale 49 millones De euros Y ese es un presupuesto Alto Es un presupuesto Bastante Bastante alto Bueno pues aquí empezamos Primera oferta Obviamente Por Budland Que nos va a salir más caro Que Schmeichel Pero bueno Es lo que hay Es un portero De futuro Es un gran portero Y hay que apostar Por juventud Muy buenas Y bienvenidos A este segundo partido Ante el Poro Poro Leicester Otro partido Con lluvia Obviamente Estamos en enero Y al estar en enero Hay que tener en cuenta Todas estas Variantes Del cambio climático Obviamente la lluvia No lo fue todo mal En el anterior Encuentro No vamos a mentir Ha habido cambios En la plantilla Como veis Ahí de fondo Está Fieler Porque el Maker Es inminente Su salida Y al portero Que va a salir Por el que De los minutos Antes se va a quedar Yo no veo una tontería Ponerla al otro Si se va a acabar Marchando A no ser que Él mismo Sea el que retire Y diga Que se quiere quedar Eso también Puede pasar Bueno El Watford Va tercero 35 puntos Y el Leicester Como veis Quinto Con 31 puntos El Boro Es un equipo Que puede complicarnos La vida Es un equipo Que puede complicarnos La vida Y hay que estar atentos Pero hablaba del Watford Sobre todo Porque de quedar primero Fijaos Finalmente Está bajando También Posiciones Que veis La alineación Del Boro Una alineación Que es prácticamente La que estoy utilizando Yo completamente Y mi misión ¿Cuál es la de hoy? Obviamente ganar Y seguir prolongando Esta racha de victorias Creo que se ha notado Una mejoría Evidente en el equipo Vuelve a jugar A Marti Porque se lo ha ganado En el campo Un jugador soberbio Y como sigue jugando Así es mejor Algún medio centro De los que he empujado Por él Al final No lo acepto O con la alineación Del Leicester Con Cieler Slup lateral derecho Luis Hernández Duarte Futs Amarty Trin Water Kapuska Slimani Musa Bardi Ahora os explicaré Todo como está colocado Veis que vuelve Ulloa Pero tal como vuelve Puede marcharse En una operación A otro equipo Slup Está en el lateral Derecho Futs En el izquierdo Duarte El canterano Está de central Junto a Luis Hernández Amarty Está en el centro del campo Y luego está Slimani De media punta Musa De extremo Y Bardi Sigue En punta Me he visto obligado Obviamente Porque no tenemos Más recursos Porque estaban los jugadores Muy cansados Tras haber jugado el partido Prácticamente hace dos días Ya empezaron el encuentro Minuto uno y pico de partido Entre el Boro Y el Leicester Tiene el balón Víctor Valdés Están perdiendo tiempo Ya desde el principio Machio Es impresionante Balorain Que lo ganamos en el salto Slimani Slimani abriendo la pelota Vamos a ver ahora Bardi Bardi abriendo la banda Uff Segue un poco atrás El balón Balón al segundo palo No llegamos a rematar Una pena Una buena esa Cuidado Madre mía ¿Quién está en la banda? ¿Pero quién está en la banda? Se va a dar mal solo Bueno Quitado falta Quitado Ah que se ha acisionado uno El balón a la banda Cuidado El centro del segundo palo Despeja bien la defensa Y tenemos el balón Tocamos Abriendo el balón Que ha pitado ahora Ah que se nos ha lesionado uno nuestro De cojones Se ha lesionado El canterano Se ha lesionado el canterano En su debut En liga Esto es impresionante Qué mala suerte Tenía el chaval Bueno pues me parece a mí Que vamos a llegar al descanso Con 0-0 Cuidado 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 El hueco Cuidado El hueco Madre mía El tiro Uy que bien ha estado Hiciendo Uy que bien ha estado Hiciendo Cuidado a la pelota Entre el nil Madre mía Que de huecos Madre mía Que de huecos Va a buscar el centro Balón al segundo palo Bien sacado Cuidado El rechazo En los tiros de la frontal Siempre son peligrosos Vamos a Slimani No la podemos robar El tiro arriba Vale Tiro arriba Vamos a tranquilizar Nada más Ha pitado Falta ¿Pero falta De qué? ¿De Slimani? Madre mía La falta que se acaba De inventar Este árbitro Vamos a ver la falta Falta peligrosa Va Gastón Ramírez El lanzamiento Para seguro cienero Cuidado Cuidado a los huecos Cuidado a los huecos Vamos a robar Que bien Que bien Buen robo Abriendo la pelota Vaya pase ahora Toca rápido Triangulación rápida Media vuelta El pase Vaya balón Vaya balón Vaya balón Vardy 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 Mirad en qué minuto Ha aparecido Vardy Mirad en qué minuto Ha aparecido Vardy Un partido Que estaba más de cara Para el boro Que para nosotros Y ha aparecido Jamie Vardy Para decir Aquí estoy yo Y voy a dar Tres puntos Al Leicester Pero bueno Aún quedan siete minutos Para el pase Este es brutal Yo no sé Quién lo ha dado Si Mares O Peigel No lo sé Y luego la definición Perfecta De Vardy Esta vez Gol de Vardy 0-1 Ahora van a intentar Seguramente tener ellos La posesión de la pelota Y lo que tendría que hacer O intentar hacer Es recuperar El balón Lo más rápido posible Y tener nosotros El control Están intentando atacar Ahora con Parragán Ex del Valencia Línea de fondo Vamos a buscar un centro El balón al área Se tiene que ser de Cieler Y es de Cieler Vamos a intentar Tener el balón Uy me lo ha jugado un poco Vamos a ver si salimos A hablar rápido Balón para Slimania La banda Habrá la banda claro Se va a encontrar ahí solo Vamos vamos Kapuzka Vamos Vamos Kapuzka El recurte Balón para Slimania Ay que pena Te ha ponido el tiro Quita ya Quita ya Vamos a llegar Al final del partido A ver si Cuidado Cuidado Se acabó Se acabó el partido Segunda Victoria del Leicester Vamos vamos Que me lo creo Y todo Bueno el partido Que veis aquí Es un partido De la Emmerich Fuck up Entre el Roza Y el Leicester No he puesto El partido entero Porque el partido Acaba 0-0 Es lo que tenía que decir Es el partido Acaba 0-0 Hay que jugar Replay Hay que jugar Otro partido Que se jugará En nuestro estadio No hubo manera De meterle un gol A esta gente Lo intenté De mis maneras Hice rotaciones En todas partes Pero no hubo manera No hubo manera De meterles un gol Pero bueno Quería que viéseis un poco Como el FIFA Ha hecho Las animaciones Y todo el rollo Que podéis verlo Un diseño nuevo Ha cambiado Y obviamente Hombre Me gusta compartirlo con vosotros Aunque no vaya a poner el partido Porque ya digo 0-0 Y para poner Tres ocasiones claras Que tuve Y no me metí Pues lo haría una chorrada La verdad Meterla ahí Es rellenar vídeo Y la verdad Es que el vídeo No quiero que se me quede Muy largo Y aquí veis la animación Del Leicester ¿No? Fieler Johnson Morgan Hood Slup Guzman Fosu Mensal Brickton Capusque Cremus Un banquillo Prácticamente Un equipo Perdón Prácticamente De titulares De suplentes Mejor dicho Y bueno Morgan y Hood Que juegan Porque pueden ser Que sea su último partido Con el Leicester Finalmente 0-0 Bueno Deciros Que han aceptado La oferta Por Schmeichel Así que depende Del jugador Irse o no Ya veremos Aquí lo veis Hemos revisado La oferta Hemos revisado La cantidad De 27 millones Y solicitas Por Schmeichel Y hemos decidido Aceptarla Y cerrar El trato Todo depende De Schmeichel Si Schmeichel Decida aceptarla Pues Schmeichel Será El nuevo jugador De El de Hamburgo Y nos abandonará Y nos abandonará Nuestro equipo Pues van a comenzar Las semifinales De la Eiffel Cup Entre el Leicester Y el Stoke Un Stoke Que nos pintó La cara En Liga Hoy ni quiero cobrar Esa venganza Stoke Leicester Y en el otro lado Bueno tenemos el Bristol Frente al Southampton Es un partido A A ida y vuelta ¿Vale? Es un partido Primero se juega aquí Luego se jugará Frente al Stoke En su estadio Así que lo que pase Hoy no es definitivo ¿De acuerdo? Ganemos o perdamos No va a ser Del todo relevante Aunque hombre Llevarnos Pues bueno Una ventaja No vendría nada mal He puesto muchos jugadores titulares Porque El partido anterior de Copa Dejó a los suplentes Destrozados Y vais a ver Pues prácticamente El equipo titular ¿Qué más ¿Qué más puedo decir Al respecto? El Leicester Pueda con Fieler Cefan Futs Lucas Hernández Vanal Cotamarty Beigel Mar Stream Water Y los dos De arriba Es Limani Y en la banda Va a jugar también Depay Ahí veis Como Lucas Entra en defensa Porque ya os veo Que digo Y Dream Water Juega media punta Es una novedad Quiero incluir ahí A Dream Water A ver si termina De despegar Porque no le veo En el centro del campo Al jugador que esperaba Y como necesito media punta Y de momento Fichar es muy difícil Pues es lo que tenemos Ahí a mano para poner Fijaos Juega Woodland Que puede ser Nuestro próximo Portero O sea que Jugamos ante el Que puede ser Nuestro próximo Guardameta Esperemos que hoy No tenga el día Bueno pues va a comenzar Y comienza el partido Entre Leicester Y el Stoke Semifinales de Copa Madre mía El partido Madre mía El partido A ver si llego Alguna vez A ver si llego Alguna vez por lo menos Vamos 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 Mares Mares en el área En tiro Saca a Woodland Que pena Que pena Como lo hemos tenido ahí Es un partido En el que no ha habido ocasiones En ningún momento Que difícil Vamos a ver el balón Al área Y el despeje de puños Vamos a ver ahora Mares Abre el balón Para Slimani Picala Ay demasiado cerrado Esas del portero Está siendo un partido Bastante difícil Está siendo un partido Que no ha habido ocasiones Esta es la primera ocasión De la primera parte Lo cual es brutal Prácticamente Teniendo en cuenta Bueno pues Como se está desarrollando El partido El stoke está Aguantando muy bien Sé que es un partido De copa Vamos a ver si Manin Que lástima Sé que es un partido De copa Y obviamente Queda la vuelta Mientras no recibamos un gol Os aseguro que es una Grandísima noticia No recibir goles En este partido Es clave Y acaba la primera parte Bueno Vamos a ver si en la segunda Hay más suerte Abre la pelota Cuidado el balón Uy Dios mío El hueco Uy que hueco el tiro Uy me creía que era gol Tiene saque de banda ahora El stoke Cuidado ese balón Entre líneas El segundo palo El remate arriba Se fue alto el remate Estamos entrando En esta recta final De partido Está siendo un partido Como digo Muy 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 difícil He hecho algunos cambios Madre mía El saque de puerta Madre mía El tiro Desviado menos mal He hecho algunos cambios Teniendo en cuenta Que ya Bueno Pues acerca el final Del partido A ver si conseguimos De alguna forma Meter un gol Pero obviamente Sin recibir ninguno Porque lo que nos hacía falta Ya era Vamos Perder hoy Con lo bien Que estaba yendo el capítulo La verdad Vamos a ver si cogemos El hueco Lástima Nos salió el Se casi roba Musa Está siendo un partido Como digo Difícil Bueno Bueno Pero quien está En esa banda Quien cubre Cuidado el balón Al área Vale Después vamos Fácil Se la va a llevar Se la va a llevar Mares Vamos a buscar la contra Vamos a intentar Buscar una contra Aquí Vamos tocando Tocando Señora de identidad Lester Total Uy 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 Que balón Vamos Mares Vamos Mares Que lástima De haberle pegado Así que Mares con la pelota La pobre Segundo palo Remate Uy Dios mío De mi vida La que ha sacado el portero Uy Dios mío De mi vida La que ha sacado ese portero No me lo puedo creer Se está mascando el gol Señores Hay que tener esperanza Hay que tener fe Bola abriendo la pelota Ahora es Lupe Lupe Que balón Que balón para Mares Gol 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 Marca Bares Marca Bares No me lo puedo creer Mares nos va a dar la victoria En el último momento Bien partido Bares Aparece Se reivindica Marca Mares El 1-0 Lester 1 Stock City 0 Que pase Que jugada del Lester Balón ahí Lo tiene Hernández Madre mía Madre mía Ahora Hernández Se debe quedar Balón atrás No había que perder esa pelota Lente al suelo Cuidado Cuidado Que esto no ha acabado Cuidado Que esto no ha acabado No me lo puedo creer El tiro Uy Que mano de Fieler Uy Que mano de Fieler Dios mío de mi vida La que hemos tenido La que han tenido hoy Sube hasta Batlan A rematar Cuidado con esto Balón al área Balón pasado Fieler de puños Y se va a acabar ¿No? Aunque Pero por qué mis jugadores De verdad Bueno Batlan pasa de largo ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? La tiene Musa Claramente Musa Le va a pegar Musa Gol Gol del Leicester No entiendo Sinceramente Que ha hecho El Stomp City No entiendo Por qué sube a rematar Batlan Cuando es un partido De ida y vuelta Y que solo estás perdiendo 1-0 Le sale rara La jugada Contra para Musa Batlan pasa por el lado El balón no lo coge Y obviamente Adelantos Adelantamos con Musa Ya es de una posición Que sabemos que va a marcar Metemos el 2-0 Bueno Bueno Menudo capítulo Os habéis llevado Victorias Ganar 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 Y volver A ganar Como decía Luis Aragonés Vamos a llevarnos Una victoria Importantísima Para jugar Frente al Stomp En la vuelta Los dos goles Al final Y nada más que añadir Estoy totalmente satisfecho Con el cambio En el equipo Utilizando mi sistema Me he sentido Mucho más cómodo A Marci En el centro del campo Se siente bestial Está jugando Un nivel Excepcional Y la verdad Es que es algo Que valoro Muchísimo En ese futbolista De hecho Me estoy pensando Realmente Lo de los Metrocampistas Defensivos Creo que solo voy a traer A uno Uno de los dos De los que estaban En las opciones No va a venir Esto remonta Chicos Estamos jugando Un buen fútbol Con los fichajes Esto va a mejorar Todavía Más Si cabe Vamos a empezar A ganar más partidos Ya nos estamos Enganchando Los jugadores Han adaptado bien A este nuevo sistema Que ha incorporado Y además En el próximo capítulo Van a llegar Los fichajes Van a llegar Nuestros fichajes Para reforzar El Leicester E intentar Ir a por todas Hoy Dos victorias En liga Un empate Cierto En la otra copa La verdad Un empate En el que habrá que jugar Replay Pero bueno No hubo manera De conseguir ese gol Y hoy aquí En copa 2-0 Con un poco de ayuda De Batland Que ya os aviso Que cuando vayamos A una eliminatoria Si fichamos a Batland Finalmente Batland no va a venir No va a salir Al córner Porque ya sabemos Que pasa de recoger Los manos Del centro del campo Bueno pues hasta aquí Ha llegado el video de hoy Si te ha gustado Pues recuerda apoyar Con un like Con un me gusta Y así mismo Te invito a que me sigas En mis redes sociales Estando en Twitter Que aumentes en la chat Nada más por mi parte Nos vemos En el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!